El IBEX es incapaz de rebotar con BME como gran protagonista. El valor se dispara un 40% y lo hace tras la OPA de 6 a 34 euros por acción. Al mismo tiempo Euronext estudia también lanzar una oferta sobre la española. Dentro del selectivo ojo también con BBVA. Su expresidente Francisco González será hoy interrogado por el juez por el caso Villarejo. En Wall Street los futuros vienen en verde y lo hacen con China y EEUU como protagonistas manteniendo negociaciones que han calificado de constructivas. Pueden seguir informados en bolsamania.com